La Alcaldía de Guanare realizó una serie de actividades artísticas, culturales y recreativas en Mesa de Cavacas, capital de la parroquia San Juan de Guanaguanare, con motivo de las fiestas de San Juan, fecha en que se acostumbra a honrar al patrono. Durante cuatro días, Mesa de Cavacas estuvo de fiesta, iniciando con una presentación de danzas, poniendo en escena todo el talento local, y luego con un certamen de belleza para elegir a la novia de las fiestas, donde participaron hermosas jovencitas de la localidad. No pudo faltar el tradicional ponche de San Juan, una típica bebida preparada especialmente ese día, donde el profesor Helio Mora, director general de la Alcaldía, estuvo presente en representación del alcalde Óscar Novoa. Un día lleno de actividades para los niños, que también disfrutaron de presentaciones que desprendieron sonrisas, unido a la presentación artística y musical que alegró la fiesta. En el cierre, una nutrida cabalgata de jinetes recorrió las principales calles de Mesa de Cavacas, llevando al frente la Esfinge de San Juan, generando los mejores comentarios, culminando con un folclórico amanecer llanero, para despedir la festividad de San Juan y augurar los buenos deseos. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. Esta semana, los educadores retomaron la protesta de calle en varios puntos del municipio capital, bajo la consigna firma del contrato colectivo YA. A pesar de la lluvia y de una cierta desmotivación para continuar en la lucha gremial, lograron agruparse y convocar a los medios para explicar que aún no han cesado en su derecho a la protesta pacífica, tal como lo hicieron desde el Complejo Cultural Tomás Montilla, esperando una respuesta efectiva del gobierno. Este jueves se apostaron frente a la zona educativa, con pitos y consignas para después dirigirse a una asamblea en la Plaza Henry Pitier de Guanare, y desde allí enviaron un mensaje. Hoy, 29 de julio, nos encontramos en la calle, exigiendo la firma de nuestra contratación colectiva, ya que esta nos llevará a la reivindicación laboral. Acá estamos, las bases, junto con los sindicatos, haciendo el llamado al señor presidente de la República y a nuestra ministra, Jélice Santaella, quienes tienen la solución a este conflicto. Recordando que esta lucha no es solo por el trabajador activo, sino el jubilado también. Los días, en representación de la coalición sindical y la federación, queremos hacer un llamado nuevamente a todos esos docentes que aún no se han incorporado a esta lucha, decirles que seguimos en la calle y no vamos a descansar hasta obtener nuestra firma del contrato colectivo y hasta conseguir un salario justo, que sea digno para vivir, para sostenernos. Seguimos en la calle. Los docentes en conflicto aseguran que no bajarán la guardia y que desde ya existe una planificación de acciones para reunirse con las autoridades y lograr la firma de la contratación colectiva. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos La Asamblea Nacional designó este jueves 29 de junio la comisión que elegirá a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Se trata de 10 miembros de la sociedad civil, junto a un grupo de diputados, quienes tendrán a su cargo estas responsabilidades. Por mayoría calificada, la Asamblea Nacional en sesión ordinaria aprobó el listado de los 10 ciudadanos de distintos sectores de la sociedad civil que conformaron el Comité de Postulaciones Electorales, seleccionados en un grupo de 184 aspirantes. El coordinador del Comité, diputado Giuseppe Alessandrello, destacó que la participación fue récord en el histórico de postulaciones del Parlamento Venezolano. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos Un feto fue lanzado al río Guaire este miércoles 28 de junio y quedó en una de las tuberías que pasan por allí. Los hechos ocurrieron en el puente Veracruz de las Mercedes, ubicado en el municipio Baruta. Durante las horas de la mañana, los transeúntes reportaron a las autoridades el atroz crimen. El cuerpo del feto permaneció en el lugar durante varias horas, hasta que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, con ayuda de los paramédicos, lo retiraron del sitio pasada a las 5 de la tarde. Las autoridades aún desconocen la identidad de la persona que cometió este atroz hecho, pero se presume que se trate de una mujer en situación de calle que intentó deshacerse del cuerpo arrojándolo al río. La cantante estadounidense Madonna se vio obligada a suspender su gira internacional después de que la encontraron inconsciente en su casa. Su representante aclaró que sufrió una infección bacteriana que la llevó a pasar varios días internada en cuidados intensivos. El artista venezolano Arlex Campo pintó un mural de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami. Ahora la obra de arte se ha vuelto viral en redes sociales y un punto de encuentro para residentes y turistas. Tengo más de 10 años ejecutando esta técnica, que es la técnica del stencil, con tramas que genera un estilo de percepción visual y cinetismo muy aunado a lo que es el arte venezolano como del maestro Carlos Cruz Díaz y Jesús Soto. Nos tomó 3 días ejecutar esta obra, lo hicimos en tiempo récord, queríamos ser los primeros en pintar el mural de Messi con la camiseta del Inter y bueno, lo hemos logrado. La locura de la ciudad y la locura de la prensa a nivel mundial ha sido impresionante, ha sido una bendición total y bueno, nada, espero que lo sigan disfrutando como lo estamos disfrutando nosotros.